Una infancia marcada por la timidez obliga a Fernando a engendrar a Sergio, su alter ego. De su tatarabuelo, héroe de guerra heredará la inquebrantable voluntad de perseguir su sueño, triunfar como actor. Excitado por su doble personalidad, lo dejará todo y partirá a hacer las Américas. Un viaje trasatlántico para llegar al centro de uno mismo. Una visión del séptimo arte como lenguaje universal. Una seria reflexión de la historia del pensamiento resuelta con enigmáticos personajes y divertidas situaciones. Plano americano, una novela de los hermanos Agustín y Fernando González Ruiz, que nos hace reír y nos enseña que vivir es no dejar de ser uno mismo.